Unos apasionados por la cocina. En los últimos meses el restaurante Verde Vita se ha convertido en uno de los lugares preferidos de los barranqueños, no solo por sus modernas y adecuadas instalaciones, sino por su comida. Básicamente lo que desarrollamos es un proyecto que está compuesto por dos áreas diferentes, un área que está completamente enfocada en la parte saludable y tenemos también la opción para los clientes que tengan algún tipo de restricción médica o dietaria en suministrarle los almuerzos o la alimentación a su medida. Ensaladas, sándwiches, batidos naturales, almuerzos, panadería, repostería de la casa y lo último en comida gourmet son el deleite diario de sus visitantes, aquellos que prefieren comer a su gusto. Está en el segundo piso que inició hace un mes y está compuesta básicamente por una pizzería gourmet y tenemos también especialidades italianas, tenemos risotos, pastas, cabas de vinos y opciones para que todo el mundo venga a compartir, a pasar un rato ameno y también a celebrar sus fechas especiales. Desde hace aproximadamente tres meses el restaurante Verde Vita abrió sus puertas al público en la carrera 18 a número 6017 en el barrio El Parnaso, sitio en el que siete personas, la mayoría mujeres, garantiza la mejor atención para que usted se sienta como en casa. Lo hemos desarrollado con varias cooperativas y con el SENA, entonces todo el personal que tenemos nosotros es personal de aquí de Barranca, pero todos certificados del SENA en tema gastronomía, todos con experiencia en la parte gastronómica, el pizero, el panadero, las cocineras y todas locales aquí de Barranca, de hecho algunas son madres, cabezas de familia. Para septiembre próximo, mes de amor y amistad, el restaurante Verde Vita sea lista para entregar a sus clientes sorpresas y un ambiente familiar. Estamos abiertos de 10 y media a 2 y media de la tarde, donde tenemos pues todo el menú saludable de almuerzos que les comenté y las barras y todo, y volvemos a abrir a las 5 hasta las 9 y media. Y ya la parte gourmet de pizzería y del restaurante italiano lo tenemos abierto desde las 6 y media de la tarde, en adelante hasta las 9 y media, 10 de la noche, dependiendo de cómo se nos mueva la gente. Por medio de sus redes sociales usted puede obtener más información sobre menús. En Instagram y Facebook lo pueden seguir como Restaurante Verde Vita.